¿Qué tal chicos? Bienvenidos. Nos encontramos en el espectacular estadio Yulisca Estadion en el norte de la ciudad de Praga, perteneciente al Ducla Praja, que es un estadio muy importante para un club que tiene un pasado increíble y lo vamos a ver en este video. Solamente les quiero dar la bienvenida, quédense porque les va a parecer increíble. Yo estoy sorprendido con la historia de este club. Vamos también a asistir a un juego, por supuesto, entre el Ducla Praja y el Tavorsko. Es un día bastante frío, con bastante viento, pero espero que se me escuche bien. Bien, vamos a tratar de llevárselos a ustedes con la mejor calidad posible. Vamos a ver el juego. Los hinchas vienen más tarde, pero también vamos a aprender sobre la historia de este equipo increíble y a conocer el estadio en su interior también. Así que vamos a iniciar y bienvenidos de nuevo al Yulisca Estadion. En este momento nos encontramos en el camerino del equipo local, del camerino de Ducla. Como pueden ver, algunos de los chicos ahora se están alistando para el partido y el partido hoy es supremamente importante porque vamos a enfrentar, ellos van a enfrentar, mejor dicho, al Tavorsko. Y si el Ducla Praja llega a ganar este partido, entonces se van a montar al primer puesto de la liga, de la segunda división. Es que van a estar muy cerca, previo a estos partidos que son los finales del otoño, para avanzar cada vez más hacia el primer lugar y hacia la clasificación, a la primera liga, que es lo que el equipo quiere y esperemos que lo puedan lograr. Chicos, en este momento nos encontramos en la zona VIP, en el VIP Lounge, que también es el Salón de la Fama. Como pueden ver en las imágenes, tenemos todas estas mesitas bien preparadas para los fan VIP y para las personalidades importantes del club. Pero también tenemos un montón de trofeos de toda la historia grandísima de este equipo, de todos los títulos que tiene, que tiene, perdón, que los voy a estar mencionando más adelante. Y bueno, hay un montón de recuerdos, no solamente del Ducla Praga, sino también de la selección de Checoslovaquia, que tuvo tantísima importancia en los años 60, 70. Fueron campeones de Europa, también fueron finalistas del Mundial. Y también, por supuesto, Josef Masop, el jugador más importante del Ducla Praga, fue parte de esta importante selección de Checoslovaquia y logró hacerse con muchísima historia para ellos. Entonces, como podemos ver acá, hay recuerdos, hay trofeos, hay banderines, está la firma de Pelé, está la firma de Josef Masop, que fueron los dos jugadores lagers importantes del mundo en ese momento. Y no, esto es pura historia. La verdad, me parece increíble estar acá. Este equipo creo que está un poco infravalorado. Creo que este equipo merecería tener mucha más fama de la que tiene actualmente, porque tiene una historia increíble. Ahora nos encontramos en la parte exterior del VIP Launch, en el que nos encontrábamos anteriormente. Y como pueden observar, aquí solamente algunas leyendas pueden tener acceso para venir a ver los partidos, porque estamos en todo el centro y se ve toda la tribuna principal en el frente, la línea del centro del campo. Es un privilegio poder estar acá. Es un estadio muy bonito, más adelante vamos a estar viendo más imágenes de él, pero de momento, miren, este es un lugar, un privilegio poder estar acá, donde tantas leyendas se han estado sentadas. Ahora estamos acá llevándoselas a ustedes, así que disfrutémoslo juntos, muchachos. Y en este momento nos encontramos en, bueno, tenemos esta ventana, que también estamos en todo el centro, y acá todo el personal de social media, de las redes sociales, algunos canales de televisión o algunas cámaras tienen para grabar, porque como pueden ver, es perfecto. Estamos en todo el medio y se ve todo con una claridad impecable. Entonces, cuando el clima se presta, creo que es un lugar ideal. Y bueno, el social media y todo este equipo trabaja desde acá para llevar todo el contenido a las redes sociales del club, que también es bastante importante. Ahora mismo nos encontramos desde la zona en la que las productoras de televisión, las cámaras, las cámaras grandes, para poder hacer la transmisión del partido, la que vemos en la televisión. Tenemos esta máquina, esta cámara especial, que tiene unos sensores que se encargan de seguir el balón. A medida que el partido va avanzando, siempre está siguiendo el balón, y por eso es que podemos ver los partidos, digamos, de una manera tan suave, que siempre está siguiendo de manera perfecta. Ya también tenemos la cámara del Ducla, con la que ellos hacen también sus videos, el equipo de redes sociales, también para tener sus tomas propias. Pero en general desde acá está todo bastante bien controlado y tenemos un privilegio de poder estar acá. Estamos en la parte totalmente, en el top de las zonas VIP. Y bueno, acá nos encontramos y es genial. Chicos, estamos en el Skybox. Digamos que este es uno de los palcos. Acá los dueños, como ya lo hemos visto en algunos otros estadios, los dueños, los principales patrocinadores del club, personas famosas, importantes personalidades, o incluso fans con poder adquisitivo, que compran el abono para todo el campeonato, tienen acceso a este lugar. Y bueno, la comida es ilimitada. También pueden ver el partido de este lugar privilegiado. Que no solamente es que el partido se ve brutal desde esto que ya les voy a mostrar. No es que solamente el partido se ve genial, sino que la ciudad de Praga se ve increíble. Es una vista espectacular. Creo que es una de las mejores vistas desde algún palco que he podido ver en mi vida. Y bueno, este equipo tiene el privilegio de contar con esta posición geográfica. Es genial. Y ahora mismo estamos en la pista atlética. ¿Esto sería una particularidad? El club Praga siempre ha sido un equipo que va más allá del fútbol. Siempre ha tenido, bueno, por su historia conectada con la Armada Nacional, con el Ejército y por tener siempre esta interconexión. Siempre han tratado de destacarse, no solamente en el fútbol, en el cual lo hicieron, lo han seguido haciendo por muchos años, sino también se han destacado en muchas otras disciplinas. Por lo que podemos ver, ese estadio es un estadio multideportes. Si miramos a los costados, vamos a ver que también están las mallas para otras disciplinas deportivas. Es una pista atlética enorme para la cual se pueden hacer carreras de atletismo y de muchas otras cosas. Así que es un estadio multidisciplinar. Y como pueden ver, la distancia entre los banquillos y la cancha es bastante grande porque justamente no es un estadio creado solamente para el fútbol, sino para otras disciplinas deportivas. Ok, muchachos. Entonces, el Fútbol Club Ducla Praga, o el Fútbol Club Ducla Praga, fue creado en el año de 1948. Este equipo desde sus inicios ha estado ligado con el Ejército Nacional. De hecho, uno de sus apodos es el de los OYATSIP, que significa los soldados. Este equipo, obviamente, desde sus inicios ha estado ligado, digamos, a la parte comunista de lo que fue Checoslovaquia en ese entonces. Así que siempre recibió fondos del Estado y propiamente del Ejército para conseguir buenos jugadores, para sus fuerzas básicas, como llamamos en algunos países la cantera del club, para hacerla mucho mejor. Entonces, este equipo, desde sus inicios, empezó a ganar títulos. Les tengo que contar algo muy importante. El Ducla Praga, como ya les dije, es un equipo, en mi opinión, un poco infravalorado. Porque en la época de Checoslovaquia, antes del año 1993, de hecho, antes del 89, este equipo llegó a ser el tercer equipo más importante del país, solamente por detrás del Esparta y del Slavia Praga. Eso es mucho decir, porque no estamos contando solamente los equipos checos, sino también equipos eslovacos grosos, como Trenchin o el poderoso Slován Bratislava. Así que este equipo, sus 11 títulos y sus 8 copas, tiene mucho que decir en este sentido histórico. Bueno, voy a pedirles perdón en este momento, porque voy a ayudarme un poquito acá de las notitas, porque igual son datos específicos y no quiero ir a decir algo incorrecto. Pero la cuestión es que este equipo, en los años 60, más específicamente entre el 62 y el 65, cuando comenzó la Copa de Europa, lo que conocemos hoy como la Champions League, ese equipo destacó demasiado. Este equipo comenzó destacando mucho, representando a Checoslovaquia en ese entonces, dando muchísimo prestigio a este fútbol. Jugó cuartos de final en tres ocasiones y octavos de final en una ocasión, y fue eliminado por clubes como Tottenham Hotspur, el Benfica, el Borussia, el Real Madrid. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que este equipo se estaba acodeando con los grandes de Europa de ese entonces. En los 60s, sabemos lo que era Real Madrid y Benfica, por ejemplo. Y también sabemos que el Tottenham siempre ha sido un equipo importante en Inglaterra. Así que estamos hablando de un equipo con una historia internacional interesante. Y la más importante de todas, en el año 67, llegaron a eliminar al S-Bierke, al Anderlecht de Bélgica y al Ajax de Amsterdam, para luego jugar la semifinal contra el Celtic de Glasgow del 67, el cual posteriormente, desafortunadamente, eliminó al Ducla, y pasó a la final de esa Copa en Lisboa, en la cual derrotó al Inter de Milán. Entonces, vamos a ver si estamos entendiendo bien esto. Este equipo jugó semifinales de Copa de Europa, de Champions, y también jugó cuartos de final en tres años consecutivos. Y no solamente eso, sino que también en Checoslovaquia estaba ganando los títulos de manera continuada. Así que, esta época podemos decir que es la época dorada. O sea, ¿cómo más podemos identificar que este equipo en ese entonces tuvo una época grandiosa por sus jugadores? Voy a mencionar algunos de ellos, pero quiero hacer un especial paréntesis sobre el más importante de ellos, que es Josef Mazupust. Este jugador ganó el Balón de Oro. República Checa, o Checoslovaquia, tiene dos Balones de Oro en su historia. Pavel Nedviet y Josef Mazupust. Por sorpresa, ambos jugaron en este equipo. Pavel Nedviet empezó en este club. El jugador que es súper figura del Juventus de la República Checa, que ganó el Balón de Oro. Y no solamente él, sino también Josef Mazupust, que ganó la Copa Europea en la República Checa con Checoslovaquia, perdón. Ganó la Euro. Entonces, Dukla Praha siempre ha estado aportándole estos jugadores increíbles a la selección nacional. Y ha marcado una historia, una intención después. Pues este equipo hace parte de la gloria de este país. Así que, este equipo, como digo, un poco infravalorado. Es un equipo enorme y es todo un placer poder estar acá. Quiero también mencionar a algunos de los jugadores más famosos del pasado de este club, que tienen muchísima importancia para ellos. Uno de ellos es el jugador Rudolf Kuchera. También tenemos a Pavel Nedviet. También tenemos, obviamente, a Josef Mazupust. Pero también tenemos algunos otros como Radislav Novak, Svatogluk Pluskal, Deniek Nehoda, Ivo Viktor, un importante portero, Radislav Vizek y Václav Orel. Bueno, mi gente, entonces, para terminar esta historia que les estoy dando sobre este interesante equipo, tengo que mencionar que no todo fue tan color de rosa como se los mencioné anteriormente. Luego de que llegara la Revolución de Terciopelo, que es cuando la República Checa y Eslovaquia juntos como Checoslovaquia se separaron de la Unión Soviética. O bueno, República Checa y Eslovaquia nunca fueron parte de la Unión Soviética, pero eran parte de este telón de acero. Cuando ellos hacen la Revolución de Terciopelo y se separan de esa parte comunista, poco tiempo después, Eslovaquia y República Checa en el 93 se separan como estados independientes. Y este equipo deja de ser parte del gobierno, parte del ejército principalmente. Por tanto, en ese entonces, el equipo se vuelve un equipo, digamos, mortal que necesita sobrevivir de una manera capitalista, con patrocinadores y todo. Y por su pasado comunista no tuvo el patrocinio o el apoyo comercial que sí recibieron clubes como el Slavia Praga y el Esparta Praga principalmente, que siempre ha sido el equipo más rico de este país, incluso desde el pasado. Así que este equipo, en los noventas y en los dos mil, incluso en la última década, ha tenido tiempos complicados. Ha sido complicado para ellos porque han estado fluctuando entre primera división, segunda división, incluso por problemas económicos llegaron a caer hasta la tercera división. Y una persona eslovaca que tiene el nombre de él, inyectó algún capital y fusionó este club con un equipo llamado Psybram, que es un equipo de a las afueras de Praga y luego el equipo se fusionó. Y bueno, después de un tiempo, tipo en el año 2001, logró adoptar de nuevo sus colores porque los había perdido y lograr adoptar otra vez el palmarés del club. Entonces, este es el Ducla Praga y esta es la introducción que les quería dar sobre él. Ya después de este momento vamos a enfocarnos en sus hinchas, en sus fans y en todo lo interesante que va a ser este día. Así que vamos, muchachos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!